La Oficina de Juventud del Municipio invita a quienes deseen a ser parte del Programa Jóvenes en Acción para estudiar alguna carrera técnica, tecnológica o profesional para que escuchen la siguiente información. Para los jóvenes del municipio que deseen a ser parte del subsidio de Jóvenes en Acción, como requisito principal es estar cursando un grado técnico, tecnológico o profesional. El Programa Jóvenes en Acción ya lo tenemos en la Universidad de Antioquia, en el SENA y en la UNAD. Teniendo en cuenta que aún no están las inscripciones, la idea es que en el momento que lleguen las inscripciones las personas ya estén estudiando. Es súper importante también recordarles eso, es para los estudiantes que ya están activos en estas tres universidades. En el momento que llegue se pueden comunicar con nosotros, con la Oficina de Juventud y con la Secretaría de Educación. No solamente puede ser ya estudiante activo, por lo que la idea es que ahorita que empiecen las ofertas estén muy pendientes y empiecen a estudiar, sino que también es para los jóvenes entre los 16 y 24 años de edad. También pues que hay otros requisitos, pero la idea es que todos en el momento que lleguen a hacer la preinscripción vayan y consulten si pueden ser preinscritos primero para que luego los seleccione el programa. ¿Qué más pueden tener en cuenta? Que el CISBEN no sea de un puntaje muy alto, el estrato, si han estado en Familias en Acción, en Red Unidos, si son víctimas, digamos si son de las comunidades negras o indígenas. Todo eso les ayudaría también a entrar al programa, pero especialmente estar entre los primeros semestres de la universidad y que tengan esa edad. Cuando ya se es beneficiario de jóvenes en Acción, se debe permanecer en la entidad universitaria y la carrera que se está cruzando. De lo contrario, se perderá el subsidio que brinda el Estado. Bueno, el programa es muy bueno porque no les pide pagar horas sociales, hacer cosas pues no les exige mucho. Sin embargo, si hay unos talleres que se llaman habilidades para la vida, hay unos presenciales y otros virtuales, deben cumplir con los dos. El rendimiento académico, ejemplo en la Universidad de Antioquia, por buen rendimiento, se dice por excelencia, tienen un poco más de beneficio. Entonces, ser buen estudiante, cumplido, no cancelar materias, semestres, hace que el programa sea muy puntual con los pagos. También quiero invitarlos, este año ya comenzamos, digamoslo así, labores con la oficina de juventud. Vamos a estar en los colegios, en las diferentes universidades y esperamos estar en algunas veredas convocando para la plataforma municipal de juventud. Esto cada año sucede porque renovamos, digamos, presidente, secretario, vicepresidente, los diferentes cargos que quieran tener. Entonces, para que estén muy, muy pendientes, esta semana pues vamos a hacer como la primera reunión, pero vamos a estar, como les digo, convocando a nivel, pues, municipal. Adicional a este tema, desde la oficina de juventud se informa que se tienen abiertas las inscripciones para ingresar a estudiar a la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. Para mayor información se pueden comunicar al número 291-0273.